Sebastián, estamos en vivo para Sport y Aportedice Sports. Quería saber, de acuerdo al juego que ha mostrado Uruguay en estas primeras fechas de la Copa, ¿con qué equipo se sentiría más cómodo Uruguay jugar la final? ¿Con Paraguay o con Venezuela? No, con cualquiera de los dos. Creo que por historia Paraguay es muy similar a nosotros, Venezuela, como se vio, está mejorando mucho. Pero bueno, si queremos hacer historia, tenemos que ganarle a cualquiera. Hay una muy buena apuesta en escena en cada pelota parada, tanto en defensa como en ofensiva. ¿Están trabajando en especial la pelota parada en los entrenamientos? ¿Hay indicaciones, hay puntos específicos que le marca el maestro Tavares? Tanto para Luis como para vos. No, creo que estamos trabajando en lo normal. Siempre el fútbol uruguayo siempre apostó también a las pelotas quietas. Por suerte nos ha ido bien, hemos tenido sus frutos. Y bueno, esperemos seguir con eso. Como dice Seba, estamos entrenando, pero tampoco específicamente en la pelota quieta. Sabemos que es uno de nuestros puntos fuertes, que tenemos gente grande, y que no solo porque sean grandes, sino que van bien en el juego aéreo y tienen goles. Por eso hay veces que nosotros ya nos conocemos y sabemos de que si tiramos una pelota al área puede ser peligrosa a favor de nosotros. Una para Sebastián. Bueno, refería a una situación particular que viste ayer, que fue el codazo que te dio Juan Vargas. Se habla de que él pensaba que eras lugano y no cuates. Primero, si él te dijo algo en referencia a esto, y si después te pidió perdón, o se insultaron, o qué pasó, y cómo terminaste vos. No, son cosas que quedan adentro de la cancha. Creo que bueno, llegué tarde, él ya había tocado la pelota y yo llegué tarde, y bueno, reaccionó así. También es producto de cuánto íbamos, del resultado. Pero bueno, son cosas que quedan adentro y no pasa nada más. No, no, no. Es así. Última pregunta. Para Luis. El que en esta instancia definitiva de la Copa no esté en Brasil y Argentina, y esté en Perú y Venezuela, ¿qué significa para ustedes? Que significa algo en especial. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y tenemos que enfrentarnos a todos los rivales que nos tengamos que enfrentar. Después que pasamos la serie, en cuarto nos tocó Argentina y sabíamos que iba a ser un rival duro. Después lo que pasara entre Chile, Brasil y todos los demás cuadros no era cosa nuestra. Justo nos tocó la... Creo que el rival más difícil que tenía la Copa que era Argentina y lo sacamos encima. Y eso fue algo muy lindo, fue algo muy emocionante, pero también teníamos dos partidos más por delante si queríamos salir campeones. Gracias.